y señores y señoras acá tenemos la primera semifinal a cama derecha mister arón al sling actor ahí y también a nuestro pequeño pequeño riverín señores y señoras aquí lastimosamente ganó y alguien perdió como en cualquier batalla como son las emociones hasta hasta ahora pues si antes estaba casi desmayado ya ahora corte el infante ya estás lo único que te levantes el espíritu santo es la verdad yo estoy más normal que antes loco antes estaba y mejor ahora pero bueno señores como estáis viviendo lo que es la experiencia de ese el infierno hasta el momento bueno aquí nuestra persona victoriosa como debes para la siguiente batalla pues no sé ni con la que me toca la verdad pero tú crees que ahora pero sí levantando la no es una que decirlo nunca pero ya me pero me veo bien la verdad yo he dicho antes que quería levantar la tío bueno señores entonces ya vemos a un rivero bastante focus ojalá seas uno de nuevo bueno ya eres uno pero te deseamos lo mejor así que yo ya te dejo bastante focus hasta ahí atacamos aquí mi estimado hay tercer y cuarto puesto lo digo para seguir viviendo no 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 ya está pero pero como por culo aquí se ha acabado mano aquí mi parte de entrevistas pero como te ves hasta crees que podrías haber dado más crees que sí sí pero me dejo llevar un poquito más de lo bueno señores entonces ya no molestamos más aquí hay alguien que está a focus y hay alguien que está a focus para este año hijo de la gran puta que le vamos a liar que flipa somos jubles rap o señoras y señoras tenemos al guapo tenemos al duro tenemos al duro tenemos al guapo una semifinal bastante reñida podríamos decirse como os veis hasta ahora o sea aquí uno ha ganado y uno ha perdido pero sin embargo cómo ha sido la experiencia hasta hasta ahora la verdad que bien no vamos para el final durísimo y a ver si me puede llevar el segundo trofeo y cómo te ves tú das bien no sea contento con el papel que da hoy en verdad al final también ella va a semifinales sin aire muy cansado porque las otras invitado un montón y también los minutos y más un poco largo entonces pues me afecta un poco y aparte que contra él es un estilo que en verdad me perjudica un poco no me no me sale tanto claro claro no me sale tantas ideas tú ya cómo ves para cómo te ves para la final bien vamos a meterle tengo que recuperar el aire vamos a meterle fuerte contra el rivero y a ver qué pasa no en un momento guapo rivero a ver quién se lleva a ese momento rivero es rivero es mucho rivero vamos a ver un batallo vamos a ver un bicampeonato vamos podría ser podría ser por ahí y tú ya tenemos a nuestro ganador aquí tienes algo que decirle frente a rivero a la siguiente batalla hermano que lo parda tío que yo sé que tú la leas que flipas cuando estamos en sitios así hermano y muchísima suerte ya que más me han vuelto ganado hermano aquí vamos a hacer una pequeña tapadita de oídos para el fútbol dabs a quien le vas a bueno señores ya estamos terminando lo que son las entrevistas el camino a la final a nuestro flamante finalista y pues nada ahí los dejamos con las entrevistas que tenemos a dar su tiempo señores ahí continuamos con el camino muchas gracias